Tú sabes que no puedes venir al circo, me debes tres niños Te voy a cumplir la promesa que te doy hace un montón de tiempo Necesito que mates a un youtuber y a su perro Mira quien tiene el payaso Y lo va a matar Amigos, el secuestrador me pidió que intercambie a Thor por Katu Que si no, la única forma de recuperarlo es que llegue a 200.000 suscriptores Les pido a todos los que me están mirando su ayuda Todos los que me están viendo, vayan abajo y revisen de estar suscriptos Fíjense que el botón tiene que estar en gris y no en rojo Por favor, revísenlo ahora, por favor, por favor Tengo que escapar ¿Es secuestrador? ¿Dónde está el secuestrador? No, lo tenemos que buscar, Thor Se acaba de escapar Corramos Payaso Payaso ¿A dónde está? Payaso ¿A dónde estás? Ay, no logro, Katril tampoco No logro, Katril tampoco No logro, Katril No logro, Katril Espero que no le haya hecho nada a Katril Es la única forma que tengo para poder ¡Me quiero a murir! Payaso Ay, no logro, Katril Espera que no le haya hecho nada a Katril ¿No me estabas buscando? No me hagas nada. Te tengo que decir algo. ¿A dónde está Catriel? Me falta un niño. Necesito a Catriel. ¿A dónde lo tenés a Catriel? ¡Catriel es mío! No, no es tuyo. Catriel lo necesito. ¡Es mío! Teníamos un trato. Teníamos un trato. Ya me debías tres niños. En el circo me dijiste que me ibas a dar los tres niños. ¡Catriel es mío! Me vas a hacer un trato. Yo te voy a traer otro más. Pero no le hagas nada a Catriel, por favor. Mira, si quieres volver a ver a Catriel con vida, ve a traerme otro niño ya. Y lo reemplazaré por Catriel y te devolveré a Catriel. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer. Pero no le hagas nada a Catriel. ¡Ya! Lo voy a hacer. Yo creo que te tengo que ver con esto que le haga nada. ¡Qué le traigo! ¡Uy! ¿Te lo traigo? ¡Una vida! ¡Una vida de Catriel se acabará! Tengo que conseguir como sea otro niño. Se lo tengo que intercambiar por Catriel. A Catriel necesito cambiárselo por todo. Esto se me está complicando más de lo que yo esperaba. Ya en el barrio no me pueden ver. Tengo que andar por pocos lugares. Ya me conocen mucho. Me deben estar buscando. Por acá me acuerdo que habían varios niños. Ya no me quedan muchos lugares. No me puedo ir acá sin el Lobo Thor. No puedo. Tengo que pensar cómo traerle un chico más al payasi que me dé a Catriel. Tengo que seguir. ¡Ah! ¿Dónde está el secuestro? ¡Ah! ¡Necesito más niños! ¡Ah! 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 ¡Muye! ¡Ah! 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 ¡Muye! ¡No te sientes bien niña! ¡Ah! 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 ¡Despierta! ¡Tú no puedes salir! ¡Despierta, niño! ¡No te mueras! ¡Despierta! 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 ¡Lo vas a dar en el jardín! ¡Lo vas a dar en el jardín, niño! ¡Ya vas a dar en el jardín! ¡Ya vas a dar en el jardín! ¡Es donde hay equipo que te voy a matar! ¡Despierta! 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 Amigos, ¿cómo andan? Antes de continuar con el video, les quiero avisar que estoy sorteando esta MacBook para todos ustedes. La manera de participar es muy sencilla. Solamente tienen que estar suscriptos al canal y haberle dado like a este video. Espero que participen y espero que puedan ganar. ¡Aquí está! ¡Muy bien, estoy! ¡Casi que lo van! Necesitas que ir la suda... ¡Ajuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Van a pasar el pasazo? ¡Qué miedo! ¿Van y el pasazo? ¿Qué será el pasazo? ¿No será el pasazo? Es decir, es el pasazo. ¿Quién está haciendo el ruido? ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Dónde está acá tú? ¿Tú estabas haciendo ruido? Niño, nadie te encontrará aquí. Nadie te encontrará aquí. Tu amigo Gabriel ya no está más con vida. Está en otras habitaciones y están muertos. Y tú también estarás muerto si no te callas. Te digo una cosa, niño. Si vuelves a hacer ruido, si vuelves a hacer ruido, ¿Sabes lo que iré contigo, no? ¡Te mataré! Espero que te haya quedado claro. No, mamá. Me buscaré acá, pero no lo he hecho mucho tiempo. Es mi momento. Yo sabía que si me quedaba un rato acá, esperando a que Feli salga, iba a ir a buscar a Catriel en algún momento. Le tengo que hacer alguna trapa para poder raptarlo y llevárselo al payaso. No, mamá. Le voy a poner esta madera como trampa para que se le pinche la bicicleta. A su casa tiene que volver igual, así que le voy a esperar un par de horas más hasta que vuelva y le voy a hacer una trampa con esto. No puede fallar. Tengo que raptarlo y llevárselo al payaso. Mi trampa está quedando. Él en algún momento va a tener que volver a la casa. Me tengo que esconder. Me tengo que esconder. Me tengo que esconder para esperarlo. Me tengo que esconder. Me tengo que esconder. Él en algún momento va a tener que pasar con la bicicleta. No va a poder pasar por ahí. Se me pinchó la rueda. Sí, se me pinchó y la de atrás y todo. Bien. Lo intento también. Se me pinchó la rueda. Se me pinchó la rueda. Sí, se me pinchó y la de atrás. Lo intento también. Con el Blu de Yeah. Lo intento también atacar. No puedo fallar esta es mi última oportunidad.